Vale, pues buscas 17, no es tan mal Todo se ha dicho que en este juego Percepción es una de estas características que se usa muchísimo Ya Bueno, pues investigando Ya de noche cerrada Tómatelo con calma, Dani, que yo, bueno, sí, que vaya entrando, sí, tiene razón Sí, noche cerrada Noche cerrada, ibas con tus tres, eh, tres dosing, creo que Heiming, sí, bueno, sí, tres dosing Sí, tres Heiming armados, dosing creo que es el término Y digamos que a eso de las tres de la madrugada Tú, eh, escuchas movimiento Vale, ¿en qué dirección? Vamos a ver, escuchas movimiento, tenemos una tirita de Percepción ahora para... De Percepción a pelo o investigación Puedes usar investigación, no es investigación Estás buscando activamente, no sería Percepción a secas Muy buena tirada Este es el momento cuando debería haber fallado la tirada No pasó por mi territorio, en plan, yo estuve ojo a vizor toda la noche En plan, si robó fue culpa de otros Te parece ver un brillo metálico en el tejado de una casa Vale, eh, aquí los dosing llevan las linternas en palito como es tradición O llevan el palito aparte y le ponen la linterna y lo suben Vamos a poner linterna con palito, no hay problema en eso Pues básicamente señalo los dosing, si les digo que iluminen la parte que se... donde se oye el... Los dosing, en plan, torpemente... Donde se ven los brillos Torpemente, en plan, empiezan a mover sus linternas para iluminar En principio, el brillo lo viste en el tejado Sí, ya lo sé, por eso decía que levantaran las linternas Sale corriendo, eh, el brillo, te parece ver una silueta, eh, pequeña, en plan, como debería de ser a lo mejor la de un crío Vale, en plan, es un mono, ladrón Pero yo no lo sé, así que corro detrás de él Mientras... ¿Vas a intentar trepar al tejado? No, voy por la calle Vale ¿Puedes tirar trecismo? Eh, eh, siguiendo el rastro a la altura de la calle En plan, porque tarde o temprano tendrá que o saltar al suelo o de edificio en edificio Y a lo mejor con suerte se cae Uh-huh Alejándome de la luz que me daban los doshins Tropezando de vez en cuando Sí, sí Y apenas manteniéndome a la distancia A ver una tita de percepción difícil con investigación para ver si le pierdes el rastro Porque se está alejando ¿Estás saltando de tejado en tejado? Espera un momentito Percepción a pelo, ¿no? Es difícil, dificultad 20 Y puedes hacer aumentos Para de... Pero me refiero a pelo o con investigación Con investigación, dije con investigación No, la voy a tirar a pelo porque es difícil No, no, pero... Ya lo veo... Pero tira con investigación Ya, pero sigue siendo difícil porque sigue siendo G2 Vale, vale Dice sin aumento, vale Sí, claro, sin aumento Es que yo te entendí que ibas a tirar sin investigación O sea, tira, tira, tira No, 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 no Sin aumento, perdona A lo mejor me equivoqué yo al decirlo A ver, simplemente una confusión tal Los dos nos equivocamos Ah, tira En plan 22 22 No le pierdes el rastro Parece que gira Y se dirige de nuevo por donde volvisteis Tira otra de atletismo Vale Gasto 1 de vacío Ajá Vale 15 de atletismo No está nada mal Total 20 Javi Sí, sí No, perdón Pensé que a lo mejor no se te diría Total 21 No, 15 y 5, 20 15 y 6 No, a mí me salió un 5 Y 6 en la otra que no se contó Ah, pero Pero vamos a ver Tiene razón Tiene razón No sé por qué le sumaba Creo que no es la primera vez que se lo hago En plan que básicamente ignoro el dado anulado Y comento directamente el de vacío Pero da igual Vale, pues 21 Parece que le estás alcanzando Vale Déjame echar un vistazo Un momento a mi hoja de personaje Quiero ver si tengo algo a mano No, no tengo nada a mano Déjalo Estaba mirando si tenía algo que pudiera usar como proyectil Para hacerlo caer del muro Pero no tengo nada que pueda utilizar En plan, yo estoy esperando Al menos que mis dos Hayan llamado la atención a otros grupos O que estén haciendo algo Tus dos te están siguiendo De lejos ¡Maldita sea! ¡Dale alarma! Que suele el palitroque este No, no, no Se están tocando el palitroque En plan, porque si has salido corriendo Es porque has visto algo Vamos a suponer que hay movimiento Por otros grupos Bueno, ¿quieres hacer alguna cosa en especial? El problema es que está corriendo por los tejados Y saltando de tejado en tejado Vale Sospecho que probablemente sea un mono Y que esté haciendo lo que su dueño quiere Que es despistarnos Y llamar la atención en otras direcciones Así que... A ver Eso lo sospecho yo como jugador No mi personaje ¿Vale? A mi personaje no llega a semejantes... Puedes hacer otro chequeo de percepción Ahora No tan difícil Ahora es 15 En plan, estás un poquito más cerca Vale Y puedes hacer un aumento Otra vez Vale Ahora sí voy a hacer aumento Y me voy a gastar uno de vacío también Vale Un aumento Dos aumentos Quince aumentos En plan Me voy a hacer un aumento En plan Pero aún así Nueva Me parece Tira el dado esta de vacío Que nunca se sabe Un segundito Nuevo más Un 90% Un 10% La probabilidad estúpida está de tu lado No 16 Pues no No veo Nada más de lo que ya hubiera visto con anterioridad Si veo que me voy acercando Y en algún momento Por ejemplo Voy pegado cerca del muro Donde está corriendo la persona Barra lo que sea Si, si Y hay algo a lo que pueda Subirme para saltar encima del muro Y ponerme a la misma altura del Infecto Eres un Eres un samurai Ágil y tal Eres capaz de subir De un salto A un muro pequeño Con un chequeo de atletismo Y agilidad Ya Ya Pero necesito Quiero una rampita O un carrito O un barril Al que poder saltar Para hacer Entre comillas Parkour Básicamente para no perder la velocidad ¿Vale? Si Más que nada Porque a ver Si te soy sincero No es el caso ¿Vale? Pero probablemente A lo mejor Bueno Puede que la pasara y todo ¿Qué dificultad decías que era? 15 para saltar Con atletismo y agilidad Pues lo intento No se usa fuerza Más que de sobra Subes a los tejados Y sigo la figura Por los tejados Intentando acercarme Para ver si le doy Lo doy visto con más facilidad Aunque le repito Puedes tirar ahora Para verlo mejor Que sea más que un Un bait Tira Percepción Con investigación Va a tirar En principio Si Es un mono Si Y el billo metálico Es que lleva Un collar O sea Lleva un collar Que parece De una persona noble De una samuraico O una cortesana noble Vale Robo un collar Bueno Al menos Si lo capturo Habré evitado un robo Por un momento Pensé que llevaba A lo mejor Un collar metálico En plan Y el brillo Era lo que me había Llamado la atención Pero pensé Que era un collar De estos De Mono de propiedad Y tal Y que era Un cebo solo Parece un collar Hecho de oro Y plata Vale Pues nada Lo dicho Intento Atraparlo Creo que no tengo Un tanto a mano Ni siquiera No No Nada Pues intento Alcanzarlo Lo antes posible Y cuando esté a su alcance Darle un golpe Pues un chequeo De atletismo Usando fuerza Para correr Vale Dame un segundito Que incluso es mejor Para ti Pues no creo Que sea mucho mejor Porque Atletismo Ya va por fuerza No También puede ir por agilidad Pero en este caso Vamos a usar fuerza Ah bueno Pues hasta ahora Estaba utilizando fuerza Y en agilidad Soy mejor Con lo cual Podría haber tenido Más éxito antes No Pero decía En plan Porque es mejor Que vaya por fuerza Que por agilidad Cuando comparas Con un mono Ya En principio Un 16 Vamos a ver Pi, 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 pi No Un 21 Va a hacer un salto arriesgado Estás alcanzándolo Casi Ahora sí Atletismo con agilidad Para el salto Vale Haces el salto Perfectamente Puedes hacer otro chequeo De carrera Para pillarlo Voy a intentar Saco la Ya que tengo desenfundada La katana Porque probablemente Quería intentar hacer algo Voy a intentar arrojarle La funda A la salla Para ver si lo En el momento En que va a saltar Para ver si lo desequilibro Y hago que se caiga En el siguiente salto Entonces Pues Tira Bueno Primero tiramos Correra Porque a lo mejor Lo pillas antes Vale Con fuerza ¿No? Si Quieres que tire primero Por él Para que veas la dificultad Más o menos Si Tira Total 18 18 18 18 Vale Y mi tirada Es de 12 Va a saltar Pues hace un ataque De arma improvisada No se No se si hay algo específico Lo había Lo había Es una Es una especialidad De Jiu Jitsu Las amargas rajodizas Improvisadas Jiu Jitsu Osea El de Pelar Con las manos Desnudas Si no Estaba viendo Si había Si había Alguna skill Para lanzar Almas improvisadas O atacar Con almas improvisadas Es que es eso Es una especialidad De Jiu Jitsu Vale Pues tiro como Jiu Jitsu Un trainer Entonces Si no tienes Jiu Jitsu Un trainer Con agilidad Si Y estoy por gastar El último punto De vacío Pero bueno Ya tendría que haberlo Dicho antes La dificultad Es 25 Para darle al mono No No Bueno 7 o más Con el punto De vacío 7 o más Si Porque en total Si lo tiro No voy a recuperar La salla En este momento Y no me sirve De nada Lo gasto Si Da igual Si no Tampoco iba a tener Una segunda oportunidad De tirar la funda Parece que va a fallar Pero Gira en el último momento Golpeando al mono Que No 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 consigues Evitar Que llegue Al otro lado Pero si Que se le caiga El collar En medio De la calle Me parece Válido Se para un momentito Mira El collar En el suelo Pero decide De A Mejor Sigo corriendo No se si Que prefieres Seguir corriendo Detrás del mono O para recuperar El collar Cuán difícil Sería hacer Las dos cosas En plan Correr Engachar Sería básicamente Te estoy diciendo Un montón de aumentos Si hace falta No, no Serían varias tiradas Porque sería una tirada Para bajar A la calle De un chimpo fácil Otra tirada Para saltar De nuevo Al tejado Mediamente más difícil Y luego Otra de atletismo Para correr Detrás del mono Vale Pues entonces dime Primera una de agilidad Para saltar Si De atletismo Con agilidad Dificultad 10 Para saltar abajo Sin problema Sin perder La velocidad Y recoger El collar Ya de paso En el salto 18 Vale Otra de agilidad Ya bastante más difícil Dificultad 20 Para subir Sin perder la velocidad Al tejado Fallo Asume que Más que fallar Porque no Simplemente No había punto de apoyo El muro De esta casa Es especialmente alto Si No cogí velocidad Por eso He tenido que pararme A coger el collar Llegué al muro lentito Y entonces Vale Pues después de Bueno Intento aún así Visto que he subido Por el Muro de una casa Y tal Y suponiendo que Probablemente Intente escapar En dirección al bosque Intento rodear la casa En ese caso Por el otro lado Vale Tira percepción En dificultad 20 Con investigación Estás buscando Explícitamente O sea Investigación Con percepción A ver Joaquín todavía no llegó Ni idea No lo veo Porque básicamente Si el mono está Donde lo has dejado Hasta ahora Ah vale No Si Lo dejamos dentro De la casa Yo estaba detrás O sea De espaldas a él Mirando en la dirección Contraria En plan Ojo Que rápido que es Pero no parece ser Que ha escapado Que ha escapado Si En todo caso Tienes un Bonito Collar En plan de Oro y Plata Aprovechas ya Para examinarlo De cerca supongo Para En plan No se Por si quieres Examinar el arte Y demás A ver si te da pistas En principio Ahora mismo Me corre más Más prisa Irá a recoger Mi Guarda de la catena Yo me imaginé Que la recogías También porque Cayó al lado De Ah vale Vale Pues si Vale Pues en ese caso Voy hacia los dos Porque son ellos Los que tienen Las linternas Y se ve mucho mejor A la luz de la linterna Que a la luz de la luna Y si quiero examinar el collar Mejor en ese momento Si no En plan De examinas el collar Y con calma A la luz De las linternas De los dos Lo he dicho Es un collar Con eslabones De plata Y oro Con los eslabones En blanco La forma De escorpiones Con las pinzas Entrelazadas Vale Es un collar Que será difícil De localizar Su Entre comillas Porque obviamente Estoy siendo sarcástico Si En fin Menos mal Que lo hemos encontrado Porque si es De la persona Que creo que es Hubiera sido Un problema Para la delegación Gruya Bueno Para la ciudad Bueno Tú dirás Que quieres hacer Ahora Con el collar En principio Vuelvo hacia El puesto Que supuestamente Se nos había asignado De inicio Con la esperanza De cruzarme Con el resto De las patrullas Que habrían venido Cuando yo estaba Dando la alarma Si varias vinieron Me preguntaron Que ha pasado Y demás Y les explico Básicamente Ah Bueno Samuráis Eh 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 Localicé A un Bono Que parecía Haberse dado Al robo Y había sustraído De alguna de las casas De los nobles Cercanos El collar Hola 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 En principio Lo que Lo que sugieren Muchos de tus Compañeros magistrados Es de Seguro que esa Obra de algún Bandido Que ha adiestrado Al mono Para robar Muy probablemente Eh En fin La próxima vez Que lo veas En plan De Asegúrate De Eh De cazarlo Darle un Un flechazo Un espadazo Y nos comemos Mono Mono En la pepitoria Eh Realmente A la hora de la verdad El mono Es lo que Menos me Preocupa En plan Y si hubiera sido Por mi No lo hubiera Disparado Lo hubiera seguido Hasta Hasta dar Con su dueño O al menos Con el lugar De donde Donde se Donde duerme Donde tiene su guarida Algo me dice Que el personaje De Oichi Todavía no ha sido Suficientemente Tiempo running Oye Cuando hay Cuando hay que comer A veces Que a ver Recordad Ah No son Los samuráis No son adversos A comer carne Solo Serían ellos Los encargados De prepararla Pero bueno Lo dicho Es una de esas cosas Tú cazas el mono Y que se encargue Un heiming De prepararlo En principio Le comento Al resto De los samuráis O sea De los magistrados Que estén atentos Porque el mono Es pequeño Y es difícil De ver En la oscuridad Sobre todo Porque Utilizan los tejados Para desplazarse Y si no se Iluminan bien En plan Resulta imposible De notar Pero bueno Eh En principio Muchos se proponen De Bueno entonces Habrá que Reclutar Que cargar Esto Algún heiming Que ponga trampa Para cazar Al mono Si Te felicitan En plan Por tu tarea Y cuanto habíamos Dicho Vale Y en vez de cobrar Un Goku Recibes 10 Por haber solucionado Eh Descubierto Al ladrón Al simiesgo Vale Dame un segundito Está en información Y debes decidir Que hacer Con El Como se llama Con el collar Con el collar Con el collar Pues básicamente Busco al Magistrado Que estuviera patrullando Que hubiera venido Con nosotros Con más Rango Y Se lo ofrezco a él Para que sea Él El que tenga El mérito De entregárselo A su dueño Original El equivalente Probablemente Sería Se lo dejas A Mochijito Que es El que os da Los trabajos De magistrados Tal Y más o menos Se encarga De Eh ¿Cuál sería El término? Ah Si Manejar Eh Eh Los Ronis Y Coordinaros Coordinaros Con los magistrados Que Mochijito Te felicita Por tu honradez Pink Y Dice Que se encargará De Eh Entregárselo Al dueño Un momentito Porque esto significa Que tengo que Añadir Otro Trabajo A las ofertas De trabajo Nuevas Bien Hora Declarar Ce De Descr厘 Lo Con De Le Descrite Lo No, no, no. ¿Cómo se llamaba? Listo. Bueno, pues... Os reunís. Mmm... Los monos comen este musgo. Ergo, este musgo es bueno para comer. ¡Qué rico sabe el mono alimentado con musgo! Y os presentamos las nuevas ofertas de trabajo para que decidáis qué queréis hacer. Un momentito. Quito estas de la visión vuestra. Mejor que vengan los bandidos a ti. Un artista desesperado busca ayuda. Últimamente le están siguiendo varios matones y le da protección mientras busca su siguiente musgo. Dice cuánto. Se busca gente fuerte para dar una paliza a un autodenominado artista. Ahí es la cosa de saber si la recompensa que no os han dicho compensará la recompensa que sí os dice. La cosa es que podríamos ponernos de acuerdo con el artista para decirle, mira, te vamos a proteger dándote una paliza que no va a dejar marca y no te va a doler mucho. Eso no sería honorable. Y probablemente... Probablemente el tipo que quiere que se le dé la paliza al artista busca que queden huellas. Se necesita alguien para investigar a una chica de la casa del Loto Púrpura. Preguntar en el refugio de la carpa negra por Soten. Soten es... Te lo dicen tus compañeros que es el jefe de la yakuza. Se busca gente que digite y consiga información sobre el posible contrato ilegal en los muelles de Aijin. Se necesita ayuda para robar un colgante o su dueño y preguntar para el Daidoyi y un morito. Vale. Pero por qué necesita... Ese es el crío, sí. ¿Por qué necesita ayuda? En plan, si está clarísimo quién es. Y aparte, ¿no le hacía tilín? Precisamente. No está preparado para... Pero si se lo dejé a un huevo para eso específicamente. Sí, no, la última es más bien un recordatorio para que no se nos olvide que te has metido en camisa de once varas. No, muy listo no es, porque se ha encariñado con una. O sea, es como... No, a ver, es una de estas cosas de... No sé cómo tratar con una cortesana escorpión. Pero se puede tratar. ¿Qué? Que se puede tratar sin morirte. Hacía tilín. Si puede seguir adelante con ese sentimiento, de alguna manera tendrá que expresarlo. No le veo mucho futuro, en plan, manteniéndose a distancia de la persona que... Solo os digo, en plan, que una parte de vuestro grupo es Ronin por culpa de cortesanos escorpión. Si, lo sé, lo sé, lo sé. Soy la... Mi personaje no lo sabe. También es el problema de los escorpiones, tienen muy mala fama. Cuando no son tan malas personas. En principio, si son nuestros enemigos, son las peores personas del mundo. Dime, la cena, vale. Bueno, pues en principio, no sé si queréis hacer otra cosa, porque no es obligatorio que hagáis estos trabajos. En plan, si podéis decir, en plan, pues yo quiero irme a cazar tiburones. Yo sé que mis compañeros tenían idea de ir con los mantis a... A la mar, matar, y le, 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 le. Sí, pero creo que estaban con la cosa. Es que si nos vamos una semana, a lo mejor cuando volvemos, la ciudad está... Están llamas. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si se quedan en la ciudad, arderán. También. La ciudad, si va a arderar, arderá con o sin nosotros. La diferencia es, ¿hasta qué punto queremos estar cerca cuando la cosa explote? Podemos investigar, vendernos para investigar a la chica del loto púrpura, que supongo que sé quién es. Puede ser. Más que nada, podemos averiguar qué es lo que pretenden los de... Nuestra gente. A ver, en plan, si vais a cazar bandidos... Perdón, bandidos, sí. Piratas yo no tenía problema. Eran piratas lo que iban a buscar los... Buscando contrabandistas. Contrabandistas. Pero bueno, piratas también valen. Sí, más o menos. No me hace mucha ilusión ir a gastar piratas. Los piratas están más... Los contrabandistas suelen ser heimins. Gente que quiere ganar un poco de dinero. Avaliciosa, los piratas. No, los contrabandistas pueden ser heimins. Sí. Pero si son heimins, hacen contrabando cutre. No necesitan ir en un barco. En plan, ni necesitan los mantis. En plan, que les acompañen más... Más amores. Cuartaespaldas, barra... Espadas. Bueno, lo que iba. Contrabandistas o un transportista de mercancía. Y el pirata es un tío que sale a matar gente y robarle. Eso sí. Eso sí. Pero no te esperes que vayan a ser campesinos en una chalupa, ¿vale? Yo me estoy imaginando que será otra facción mantis o algo así. O puede que sea cangrejo. Ten en cuenta que los contrabandistas... Ten en cuenta que normalmente la pena de casi todos los delitos en Rokugan es la muerte. Si no eres samurái, si eres samurái también, pero te puedes librar de unos pocos. Suele ser gente que no les gusta ser atrapada. Sí, eso también es cierto. Pero no es lo mismo enfrentarse a Heimis que a samuráis. Eso es desde luego. En plan... Dependiendo de la edición del juego, unos son más peligrosos que los otros. Sí, sí, sí. Todos recordamos esas tiradas de los bandidos. Nada, lo dicho. Si queréis ir a cazar contrabandistas, a mí me parece bien. Pues bien, vamos a ofrecer el trabajo con los marineros del Katsu. Entonces, decidís finalmente coger el trabajo del Katsu. Bueno, primero vamos a informarnos de cómo es, si hay que llevar todo el... Si... Alimento, todo esto. Y si nosotros simplemente ponemos la armadura y la espada. A ver, pero normalmente un trabajo de este estilo es... Vosotros ponéis vuestras armas y demás, pero alimento nos proporciona el barco. Malo sería que tengan a los marinos que proporcionarse a sí mismos el alimento y demás. Será Minagi, supongo. No, no pasa nada, no pasa nada. La M parece una H, no te lo niego. No hay problema, vuestro compañero... ¿Cómo se llamaba? Genbu... Se encarga de protegeros la habitación. Con todo lo que ello conlleva. No hayas armadura y le confías el dinero a Minagi. Vale. Yo sí llevo la armadura y... Sí, dejo el dinero a buen recado. No va a llevar nadie la armadura, entonces... Yo sí, yo llevo la armadura. Vale, vale. Naozane... Aunque sea la... Cuando esté subido en el barco la tengo quitada y ya me la pondré cuando veamos que se acerca la batalla o ya veré cómo. A ver, recordemos... Recordemos esas bonitas escenas de samuráis hundiendo los barcos rivales a base de lanzarse sobre ellos y haciendo boquetes. Ocurrió. Es lo triste. Yo no la llevo, pues está. Pero la llevas en el barco... ¿La vas a llamar en el barco? No, no la llevo, no la llevo. Vale. Entonces ninguno que lleva sus armaduras de madera a la cada que flotan. No. Yo sí la llevo. Tú llevas tu armadura, que no es la cada y no flota. Sí, no, a ver, nadar con armadura siempre es un problema, a menos que lo hagas con las piernas para poder manejar el mandoble. ¿Cuánto daño hizo Fernando en esa escena? O el hecho de que podías tener o de nadar positivo o más 13 a nadar ignorando el manus de armadura. Sí, sí. Llevando algo que técnicamente pesaba... 50 o 30 kilos de metal, en plan, no tenías problema ninguno. ¿Cuál? En D&D, básicamente, el bono, antiguamente, el bono te permitía tener más bonos que penalización. Sí. En plan, con una armadura pesada, en plan, tenía un menos 8 de penalización, una barra basada, que se consideraba alto. Sí, pero, claro, con atletismo tenías un más 15. Sí. Sí. Y era la cosa, bueno, nada con la armadura pesada, solo es un menos 8. Me queda un más 7. En fin. Uno. Perúnde. Os dirigís al puerto, en plan, con vuestro equipaje, colgando de palo, supongo. ¿Cuál? Cual vagabundos japoneses. Lo dicho, llevo bufanda alrededor de la cara que me tapa la parte de la boca y la nariz, ¿vale? Ajá. Te doy cuenta que estáis en verano, en plan, es una elección de atuendo bastante... De seda, que es fresquita. Sigue siendo una elección de atuendo bastante curiosa. Por si acaso. Y bueno, os acercáis al barco, el Katsu, en plan... Ahora mismo no sé si los japoneses pintarrajeaban los nombres también en el casco. Voy a suponer que no. No tengo ni idea. Mira tú. Me parece que luego... Que eso fue influencia occidental. Puede ser. Y bueno, os acercáis, preguntáis. Os indican en plan de... Sí, sí, es este barco. En plan, podéis subir. Preguntad por la capitana... ¿Cómo se llamaba? Por la capitana Millo. Y según subís, me hacéis una tirita de percepción. Puedes ir con investigación, pero no hay problema. Bueno, no, Zani... Yoichi... Ve como según suben al barco... En plan, de una de las esquinas del barco... Se levanta un samurái... Que les señala... Kuro, en plan... Se fija en plan, de que hay un samurái... En plan... Que parece... Bastante mosqueado, señalando a tus compañeros... Por eso yo llevaba una bufanda, pero aparentemente no ha colado. Doy media vuelta y me alejo. Esperaba que fuera otro barco mantis, Javi. ¿Sólo había dos? No, pero a ver... Llevamos aquí... Llevamos aquí semanas... Esperaba que el barco se hubiera ido... Y que fuera otro barco mantis. Que básicamente ese es el pirata al que le dimos una paliza. Perdón, el mantis al que le dimos una paliza. Mantis, pirata, son términos intercambiables. Sí. Básicamente intentó abusar de... De su rango de samurái para no pagar a un heimin. Y nos pusimos del lado del heimin obligándole a... Creo recordar... Básicamente... Dice un... ¡Vofotrof! ¡No me he olvidado de Vofotrof! Porque creo recordar que le habíais revantado los dientes. Pues no me acuerdo. Pero asumamos que sí. Porque cualquier otra herida podría haber sido peor. Yo tampoco llegué a hacer nada. No, no, tú no estuviste en esa... Yo estoy pescando diciendo... ¿Qué? Tú sí, Dani. En plan, yo le vine por delante y tú le fuiste por detrás. Pero él no vio nada por detrás. Bueno, él... Dokai, yo el tomo Dokai. Sí, intenta ir hacia vosotros. Pero... Varios... Tres mantis más. Lo sujetan en plan de... No, no, aquí no. En plan... ¡Fush! Pues... Sí, Oichi. Fuiste tú el que lo derribó. En plan, y le arrancó los dientes. Nozane fue el que empezó la pelea. Sí, sí. Lo que pasa es que como soy especialista en jiu-jitsu... En jiu-jitsu. Y no quería usar la katana para desembarrar el problema... No hice... Que quieren librarse de unos mantis. En principio... Como lo ha aprendido en jiu-jitsu. Oichi dice... Bueno, eso parece que no queréis nuestra ayuda. Adiós. Nozane estaba empezando a bajar. Kuro no sé qué quiere hacer. Yo no me he pescado de nada. Básicamente, vosotros. No me he olvidado de vosotros. Me he mirado y me he quedado dos solos en la cubierta. Y escucháis una voz femenina y... No, tú me preguntaste. Y yo te dije... Uy, a ese le dimos una paliza. Mejor nos vamos. Una voz femenina y fuerte. A ver si... ¿Cómo me sale la de...? ¿Qué rayos pasa en cubierta? ¿Me podéis hacer un chequeo de percepción? En plan... Dani tiene un más 5. 24. Percepción solo, ¿no? Percepción solo. Sí, aquí ya... Es... No es exactamente investigación. Y Kuro... 22. Vale. Naozane no lo nota en plan... Kuro o Ichi en plan... No tan en plan de... Parece que... Que es alguien que ha... Que ha bebido recientemente... Y demás. O Ichi tiene ventaja en plan de... Del ambiente en el que se mueve. Nota se saque en el ambiente. Y una mujer... Eh... Medio se tambalea... Tras... Te habría saliendo de... La... Eh... De lo que sería la zona... Eh... De la cabina... Como quien dice. No hay realmente cabina en esto. Pero bueno. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Yo nada... Yo en plan... En cuanto el tipo salió... Y nos señaló... Yo ya di media vuelta... Después de decirle eso a... A Kuro... Y... Me doy... A la fuga. Sí... A ver... En principio escuchas... En plan de que pasa aquí... Y... Y quieto todo el mundo. Te tengo que ir a cenar. Vale... Vale... Pues que hacemos chicos... ¿Eh? Te dije que yo bajaba ahora... Va... Mientras... Joaquín cena... Bueno... Seguimos un momentito esta escena... Y como puede que tarde un poco... Si queréis hacemos otro trabajo... Temporal... De mientras... Como si... Como si esto fuera a ocurrir después... Vamos a ver... Oferta de trabajo... No, pero bueno... Vamos a seguir un momentito la escena esta... Si nos importa para terminarla... Sí... Pongo... Bueno... Lo primero que notáis es que... Eh... Parece una... Una chica... Bueno... Una mujer... No es muy mayor... Pero... Tuerta... Tambaleándose... Medio borracha... Docai y Ebran... Se dirige a ella... Ebran... Señora... Eh... Fueron los que me agredieron... Eh... Hace... Tres meses... Por su culpa todavía hablo así... Os mira... Os mira... Pra... De espaldas... Me mira de espaldas... Se mira de espaldas... Mira oichi... Vale... Vale... Sí, sí... Entonces... Eh... Eh... Y empecé a reír... Entonces son los más adecuados... Para... Eh... Para ayudarlos... Si son capaces de derrotar... Al Grandokai... Ciertamente ser... Eh... Serán los mejores samuráis... Que hay en esta ciudad... Docai... La mira desconsolado... Pero... Pero... Señora... En fin... Bueno... Ah... En todo caso... Ah... Se... Se pueden quedar... No... Eh... No quiero leíos... Ay... No me despertéis... Eh... Hasta dentro de tres horas... Cuando vayamos a partir... Y a los que le dieron la paliza... Docai... En plan... Eh... Dadles un Goku extra de paga... Mmm... El Goku es tentador... Pero la posibilidad de que te tiren de la borda... Cuando estás en medio del mar... No tanto... Docai... Eh... Te mira entre desconsolado... Y... Y... Y con ira de... Perdón Docai... Te da una de esas miradas... De... Me encantaría... Arrancar... Eh... Arrancaros los higadillos... Pero mi superior me acaba de decir que no puedo hacer nada... Tírame... Corte... Eh... A ver... Lo dices... Eh... En el sentido real de... Sin rencores... O solo para meterte con él... Para saber si quieres... Que tires o no... En el sentido real... Bueno... Tírame... Corte más consciencia... Muy difícil... Es dificultad... 30... Porque ahora mismo el tipo... Os odia... Nada, nada... O sea... No... Eh... No le caes bien... Mira con odio tu bastón... Pero te da la sensación de... Eh... Como... Buen samurai de... De casa... Que obedecerá a su superior... ¿Tú te arriesgas a...? A aceptar el trabajo... Si... No, no... A ti te pagan... Pagan 11 cocos para ti... En vez de 10... Y naozane si lo acepta... O otros 11... Ay... Esperad a ver que dice Kuro... Kuro probablemente lo acepte... Me pare... Me imagino... Pero... El día anterior... Vamos a coger otro trabajo... Si queréis... O queréis hacer alguna otra cosa en especial... Eh... Podríamos ver... La oleada de robos en el distrito Heiming... Ahí ya decidís... Naozane y Oichi... Que seríais los... Pero lo de capturar a los niños... Me parece un poco problemático... Porque si los tenemos que entregar... Ese es el equivalente a muertos y muertos... Y no sé... Lidiar con los niños... Me da mal rollito... En plan... No lo sé... Siempre podéis optar por otro trabajo... Si lo preferís... Si lo preferís... Bueno... Podemos intentarlo... A investigar robos... Pues... Eh... Habláis con Minagi... Que... Que básicamente... Es ahí el representante de los Heiming... Y os menciona... De eso... De que últimamente... En la zona pobre de los Heiming... O sea... Fuera de los muros de la ciudad... Por las noches... Eh... De madrugada... Se han visto... Eh... A... Como grupos de críos... En plan... No deben de ser... Eh... Muy mayores... O sea... 9... 10 años... Parece que ser que están entrando en las casas... Eh... Y... Eh... Haciendo robos menores... Nada... Nada importante... Porque no hay nada de... De valores realmente... En las casas... Son Heiming... Se esconden todo... Muy bien... En todo caso... Han montado... Eh... Un grupo de vigilancia vecinal... Y... Como vosotros os habéis... Eh... Presentado voluntarios para ayudar y demás... Os han puesto al cargo... En plan... De... Sois nobles... Obviamente ningún Heiming puede daros órdenes... Y... Tenéis un nutrido grupo... De unos 40 Heimings... De... De toda edad... Eh... De toda edad... Eh... Género... Y condición... Preparados... Para... Escuchar vuestras órdenes... Y ser... Eh... Asignados... Como... Eh... Los samuráis decidan... Vosotros diréis... Chicos... Es donde tenéis que poner en práctica... Vuestras habilidades de mando... Vale... Habilidades de mando... Mira a Dari... ¿Tú tienes habilidades de mando? No... Eh... No, no, no... Es mucho mejor que sea al revés... Tú mandas... Y yo seré el segundo... En principio tenéis 40 Heimings... Armados... Con... Eh... Armas relativamente improvisadas... Básicamente... Palos... La mayor parte... Y... Linternas... ¿En qué sección exactamente? ¿Puedes marcar en el mapa, Dani? Digo, Javi... Sería la zona norte... Hay muchas más casas hacia el norte... Pero el mapa no es... Pero bueno... Era más por el hecho de si era hacia el río... O hacia... ¿O qué? No, es por todo... Todo esto es la zona... Afectada... Sí, pero me refiero... ¿Los robos que había habido si eran por alguna zona en concreto? No, en plan... Básicamente en distintas zonas cada noche... Vale... Pues... Nada... Si son 40... Si es muy grande el sitio... A lo mejor en zonas de 5 es demasiado poco... Mejor casi sería ponernos en zonas de 2... En las zonas de... Zonas de 2... O sea, grupos de 2 o de 3... Los repartís en grupos de 3... No hay problema... Y uno que sobra... Porque básicamente... No, a ver... O sea... A ver... Decir 40 es un número genérico... Y uno que sobra... Viene con nosotros... Vale, vale... Sí, sí... Hay que dar avisos... Si ven a los niños... Hay que dar avisos... Sí, básicamente... En plan... Cada grupo... Lleva a uno con los 2... Tacos de madera... Para golpear y hacer ruido... Silbato... No, los silbatos no son tan comunes... En esta época... Y para un gémin... Es bastante raro... Y teniendo en cuenta... Que hemos formado montones de grupos... No habría silbatos para todo el mundo... Los silbatos sería... Algo disponible para los magistrados... Para vosotros no... Bueno, y... Lo he hecho... Los separáis por la ciudad... Y vosotros... ¿Qué queréis hacer con vuestro grupo? Quedaros en un sitio específico... Y ir examinando los grupos... Eh... ¿Tú qué piensas, Dani? ¿Patrullamos o...? ¿O esperamos en una zona centro... Hasta que alguien dé el aviso? Zona centro... Pues zona centro... Zona centro... ¿Esperáis en zona centro... Tal o...? Y ya... Y aparte de eso... Si puede ser posible... Que pongan... ¿Cómo se llama esto...? Antorchas no... Pero hogueritas así... Medianamente pequeñas... En las zonas... Donde... Haya cruces grandes... Y cosas así... Cerca de los muros... Para ver si se puede iluminar... No vale ser que tenga razón... Dani... Cuando dice que son otra vez monos... Básicamente digamos... Que cada cinco minutos... Que un grupo tiene que ir a... A avisaros... Y volver a su sitio... ¿No? Por ejemplo... Así no tienen que volver todos a la vez... Y está toda la ciudad... Sin... Vigilancia... Bueno... Empezáis vuestra vigilancia... Charláis con el Heimin... Si queréis... Que os cuenta historias... De... De... De terror... De miedo... De los típicos... Yokai... O demonios... Japoneses... No sé si queréis preguntarle... Alguna cosa en especial... Pues... Le pregunto... Yo le pregunto... Si sabe que es lo que han robado... Las anteriores veces que hicieron... Que dieron golpes... Pues... Parece que desde hace poco... Se están produciendo estos incidentes... Si... Pero no sabes lo que han robado... La verdad... Yo... No... Sé que ha habido... Varios robos... En plan... Y... Se han visto... Al grupo de... De críos... Corriendo por la... Por la ciudad... A ver... Es posterior a lo del mazo de Mochi... A lo mejor en dos... Tres días posterior... Tanto como que incidir... ¿Podrías decir que coincide? Bueno... Y mientras esperáis... Van rotando los grupos... Van... Llegando... Diciéndose en plan... No, no hemos visto nada... No... Eh... Lo típico... En plan... Matones... De... De la... De la Yakuza... No... Por aquí... Solo... Eh... Solo... Eh... He visto un par de mantis borrachos... Es una noche relativamente aburrida... Tal... Hasta que llega un momento que... Eh... Que veis... Este grupo... Eh... No ha venido a informar... Y llevan más de 5 minutos de retraso... Pues... Habría que ir a investigar... Sí... En plan... Vale... Eh... Voy a echar un vistazo... A ver... ¿Podéis dejar también al Heiming a los partes? Sí... Sí... Dejamos al Heiming... Imagínate que hay problemas... ¿Vas a mandar al pobre Naozane solo? A ver... No hay problema si son niños... El problema es que luego a lo mejor... Duplico el número de cuerpos... Jajaja... Bueno... Vas con Naozane... Entonces... A la zona en la que tendría que estar... El grupo que... Que habéis... Que habéis mandado... Y... Eh... Bueno... Según llegáis... Me vais a hacer un cheque... Eh... Un chequeo de percepción... Dificultad 10... Podéis hacer aumentos... Podéis usar investigación... También... Dos aumentos... Estáis buscando... Pues adelante... Oichi... ¿Tú tiras normal o con aumento? Dos... Vale... Dificultad 15 para Oichi... Y 20 para Naozane... Yo fallo... Oichi la pasa... Bueno... Eh... Naozane no se da cuenta... Pero Oichi... Eh... Según os acercáis... Te fijas que... Parece como si hubiera... Eh... Algo... Eh... Que no va bien... Básicamente... Eh... Si... Es de noche cerrada... En plan... Hay poco ruido... Pero... Eh... Parece que ahora... Hay mucho menos ruido... De lo normal... Eh... En plan... No escucháis ni a los grillos... Eh... Grillar... Veis un poco más adelante... Eh... Como... Como era... Bueno... Oichi ve un poco más... Eh... Más adelante... Como en la zona en la que debían estar patrullando... Eh... Eh... La patrulla... Hay... Eh... Eh... No sé... Tres cuerpos... No sabe si están vivos o no... Con los palos... Tirados al lado... La linterna en el suelo... Vale... Eh... Eh... Dani... Tú intenta dar la alarma... Y yo me acerco a... A mirar los cuerpos... Y... Espera que... 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 Oichi sacó un... Un aumento... Vamos a... Darle información del aumento... A ver... Que quieres poner... Oichi... Veo que ya se te están cogiendo los... Vanerismos... Eh... Hay de... Franceses... Sí... Toca los palitos... Pero bueno... Eh... Te comento... Porque te... Eh... Te parece... Por un momento... Ver movimiento dentro de una de las... Eh... De una de las casas... ¿Tocas los palitos? O... Quieres cambiar el plan... Eh... Al ver el movimiento... No cambias... O no los tocas... No sé si quieres hacerle señas a Ana o Zane... No sé si quieres hacerle señas a investigar los cuerpos tumbados en el suelo... O quieres ir con... Oichi... Eh... En principio yo entiendo que Oichi estaba fingiendo que no notaba nada... Entonces... Oichi se ha puesto a andar de puntillas... Haciéndote de pssst... Y señalándote, creo... Ya, ya... Desde donde estoy... Se ve lo que me he señalado... La casa... Ha señalado la casa... No has conseguido notar el movimiento... No, pero me refiero... Desde donde estoy... Si la casa tiene una ventana... Eh... Me da... La persona que estuviera dentro me vería... Eh... Si tuviera una ventana... En plan... Os verían si no hay sigilosos... Vale... Pues nada... Yo en principio fijo que... No me he enterado de nada... Y voy a mirarnos... Pero realmente... En plan... Más que veros... El sigilo es por el silencio... Porque no hay ningún tipo de ruido ahora mismo... Ah... Vale... 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 Pues... Intento salir del ángulo de la visión de la puerta... O de la ventana... O de lo que sea... Y acercarme a la casa también... Son casas de Jaime... No tienen ventanas... Casi ninguna... Bueno, ya... Pero lo que sea... Si... Te acercas con Oichi... Y tiras sigilo... Un 7... Si, si... En plan... Nadie ha dicho que fuera bueno... No, no... Dejadme ver... Bueno, tenéis suerte... Sea lo que sea... ¿No os ha oído? Que sepamos... Os acercáis... Le hago una señal a Dani... ¿Cuántas entradas tiene la casa? Una... Es una casa de Heiming... Ah, vale... Pues entonces nada... En plan... Pues nada... Le hago una señal a Dani... Mientras me pongo a un lado de la puerta... Y espero que se ponga en el otro... Ajá... Bueno... Os... Os buscáis a los lados de la puerta... ¿Algo más? A la de 3 entráis... Si... Contáis con los dedos... No hagamos... Lo típico... Eh, hemos llegado aquí en sigilo... Y ahora... A la de 3... ¡A la de 1! ¡A la de 2! Sí... No llegaremos a ese punto... Me parece... Os recuerdo que... Que sois el mismo grupo de... Hemos llegado con sigilo... No nos han descubierto... Hay un cofre debajo de la cama... ¡Ajá! ¡Rash! Que tú tenéis que hacer vosotros la aromatopeya... Ya... Todavía no te habías comido la carpa de la sabiduría... Y ahora de 3... Y ahora de 3... Eh... Entráis... Bueno... Pues... Entráis... Eh... Armas desenvainadas... Y demás... Palos y garrotes... Palos y garrotes... Inicialmente palos... Porque nos habían dicho que eran niños... Bueno... Eh... A... Abrís... Eh... Sorprendéis... Y... Dentro de la... Eh... De la casa... Veis... Eh... Un grupo de monos... Acompañados... De lo que parece... Eh... Parecería... Un... Eh... Un enano... Haceme una tirita de percepción... Olvidad lo que he dicho del enano... Porque es bastante pequeño... Sí, sí... La misma raza... Vale... Naozane la pasa... Eh... Si podías haber usado investigación... Perdona... Pero también la pasas... No hace falta que tienes que investigación... Eh... Básicamente... Eh... Veis que en la casa hay un montón de monos moviéndose sigilosamente... Eh... Los dueños de la casa... Eh... Están durmiendo como si... No pasara nada... Y encima de uno de los monos... Hay... Eh... Eh... Lo que parece ser... Eh... Un... Eh... Una persona diminuta... Con kimono... Barba... Montado como si fuera... Un corcel el mono... Tendría el tamaño de... De una mano... De un puño... Que se sorprende y... Justo... Justo después de sorprenderse... Tiramos iniciativas... Va en la iniciativa de los monos... Primero... Seleccionar mi miniatura... Que está... Si... Es verdad... Maldita cosa que hay que seleccionar el token... Aquí... Y ahora... Bueno, yo iba en 37... Creo que me van a sorprender... Tiramos... Aquí... Sí... Sí... En plan... Aunque técnicamente nosotros deberíamos seleccionar... Eh... Sorprendernos... Porque entramos... Sí, sí... No, no... Y nos habéis sorprendido... Habéis dicho eso... En plan de... No sé si queríais hacer alguna cosa... Antes de sorprenderos... Al ver el enano encima... Montando el mono... Eh... No... Yo como inicialmente son monos... Eh... Ya... No iba a decir nada... Porque supuestamente los monos no entienden... Ya, ya... Y... Eh... Y... El enano hace un gesto... Y os arroja... Una nube tintileante de polvo sobre vuestras caras... Y me vais a hacer Una tirada Dificultad 20 Un momentito Creo que va por resistencia Probablemente No, sería willpower, voluntad Vale Damos un segundito ¿Qué se supone que nos ha tirado? Si se puede saber La verdad es que no tienes muy claro que es Te lo pregunto por si es Algún tipo de veneno O enfermedad Es un efecto mágico, más bien Vale Entonces willpower En plan Básicamente Oichi En cuanto os cae Le cubre la nube de polvo Cae en redondo No sabes si muerto Parece que he dormido Vale Tú instintivamente En plan Te tapas con Tu ufaza de seda Sí, sí Me echo a un lado Y Si puedo Le voy a dar un palazo Al Tipo pequeño Y los monos Empiezan a correr Chillando En plan Haciendo un estruendo Y intentando salir por la puerta En la que estás Así que puedes intentar pegar un palazo Al enano Sí Le voy a intentar pegar un palazo al enano No tengo No creo mucha esperanza de darle Porque No soy muy bueno con esto que era Stabs ¿Qué? Stabs Stabs, palos, ¿eh? Sí Vale Pues 23 Uf Por 2 Pues eso es lo que hay En plan Bate ahí Que por muy poquito Se le escapa Pero puedes correr ¿Quieres perseguir a la jauría de monos? Sí Voy a perseguir a la jauría de monos Mientras voy llamando al resto de los heimings Para que vengan En la dirección en la que estoy gritando Más que nada Para ver si intentamos rodearlos Y darles Caza Empiezas a llamar al resto de heimings En plan Sigues al grupo Sí, Oichi Está dormido Mientras corro Detrás de los monos ¿Puedo pisar a Dani A ver si eso lo despierta? De paso que corro No, no lo despiertas Con eso Lo siento Vale, Dani Es un sueño muy profundo Lo siento por el moratón Me pretendías que hacerle daño De verdad Para despertarlo Bueno, pues no, Zane Vuelves a perseguir monos Vuelvo a perseguir monos Odio estos trabajos Ah, de la tirada de Atletismo con fuerza O atletismo con agilidad Atletismo con fuerza En este caso Porque están intentando dejar de atrás Lo primero que notas también Es que los monos se están dispersando Ya, ya Pero bueno, en principio Voy a intentar seguir al mono Que lleva el tipo Al mono montado Sí Ay, perdona Tenía que tirar por atletismo Pero creo que le sobra No lo dudo Y eso que tiene un menos 5 Por llevar Ya, ya Pero bueno En plan Sacó un 13 y un 14 Es Lo que hay Básicamente Hay caos Ahora en la ciudad En plan Porque está La gente gritando Están Todos Los grupos Que nos están escuchando Tocando Tocando Los Los palos Los La gente gritando En plan Cuando se cruza Con los monos De hecho Cuando el mono Montado En plan Se va a chocar de frente Con un grupo Una nube De El enano Le estira una nube de polvo Y los duerme Pero bueno Si se para Echarle polvo Lo hace Lo hace Mientras está El mono Corriendo De hecho No se llega a parar Vale El mono Corre Curiosamente Tomas nota mental Para ti De que A los monos Parece que no les afecta El polvo Que está tirando Bueno Pues me haces Otro chequeo De atletismo Contra el mono Y Si fallas Ya lo pierdes Vale Atletismo Me dijiste Atletismo Si Con fuerza 15 Si Luego Tendréis Que investigar Sobre eso Supongo Nada Se me escapa Se te escapa Se te escapa Tiene un menos 5 Por estar montado Pero aún así Está visto Que a partir de ahora Voy a tener que Llevar El Arco Y las flechas Aunque no los vaya a utilizar Plátanos arrojadizos En plan Con la forma que tienen Pegados a boomerangs En todo caso Han salido Huyendo los monos Algunos de los gemis Que no se encontraron Con monos Te preguntan En plan Que ha sido En plan Habéis encontrado A los críos En plan Les digo la verdad No No eran críos Aparentemente Son una manada De monos Que han perdido El miedo a la gente Y bajan para robarles No mencionas entonces Al enano No No Inicialmente No menciono Al enano Vale Vale Más que nada Porque resulta Un tanto No creíble Es un Leopard count Pero no lo sabemos Hombre La verdad Sería gracioso ¿Verdad? Demonios importados Pero no iba de verde O sea Vestido con ropas Tradicionales Rokuganis Cratches Aunque realmente La verdad Podría ser interesante Que hubiera sido Un lepregan Pero En todo caso Naozan Ya sabes Que realmente Esta noche No vuelvan a actuar Si En plan Vuelvo a la A la zona Donde estaba Dani dormido En plan Yo que pensaba Que nos íbamos a encontrar Esa bonita escena De Y al día siguiente Una familia De Heimis Amanece con un Roni Dentro de la casa Y se sorprende No, no, no Porque aparte Aparte del Roni Había también Tipos fuera Dormidos En plan Hay que rescatarlos No soy una mala persona Te cuesta bastante Despertarlos Varios cubos De agua O los quieres dejar dormir Hasta que desperten Naturalmente No A Dani Lo voy a despertar A los otros Me da igual Pero a Dani Lo voy a despertar Bueno Dani Eso si Has dormido Muy plácidamente Recuperas Todo el vacío Lo sacudo Muy fuertemente Para que no pase Y si tenías heridas Que creo que no Te has recuperado También Pues entonces No notas Estar en mejor estado Porque ya estabas En muy buen estado Sí, sí Oichi Tú sí que viste También al enano Montando el mono Fue lo último que viste Antes de que una nube De polvo Te cegara Y durmiera Estoy intentado Estoy intentado Estoy intentado De Gastarle la broma A Dani Y decir Que no había nadie En plan Solo eran monos Sí, sí También vi el enano La tentación De burlarme de ti No supera Al hecho de que Luego no tendría Cómo explicar Que te durmieras Enano o enano O sea Era pequeñido El tamaño De una mano Sí, sí En plan Yo De este tipo de cosas No tengo ni idea Y la verdad Si te soy sincero También sobrepasa Mis habilidades Para evitar Que roben otra vez De hecho Si tenías resaca En plan Se te ha curado En cuanto a Leyenda infantil Sobre enanos Sí que hay Leyendas sobre Duendes Que viven en las montañas Pero no están relacionados Para nada Con mazos de mochi En todo caso Es un trabajo Bien cumplido Puede ser Pero lo dicho En cualquier caso Yo lo del enano No tengo ni idea De lo que es Sí que hordas de monos Dirigidas por enanos Amenazan con arrasar La ciudad Es una de esas historias Que si las contáis Por ahí Como aquí no hay Y así los meterán En un templo Como mínimo El polvo Que utiliza Como arma Es bastante efectivo No creo Que mucha gente Hubiera podido Tolerar Como mínimo Naozane Tú te anotas Para ti mismo Que la bufanda De seda Te protegió Del mismo Ya ya Así que siempre Podéis ir Embozados O preguntar En el futuro Por las tradiciones Que hay Con los bichos Esos Hombre El más cercano Sería el templo De Daikoku Que está En la base De la montaña Bueno Realmente Ya hay que Subir El camino Tal Podemos decir Que está en la montaña Realmente Ah Más pequeñitos Sí Hay montones Pero más que Más que templos Suelen ser Solo en plan El poste Para rezarle Los postes estos De piedra Para rezar Al kami local Y cosas así Pero bueno Eso si tal Lo hacéis Después de volver De cazar piratas Sí Lo que pasa es que Yo voy a tener Que ir dejándolo Si queréis Mierda Se me ha cerrado La página Si queréis Empezar el viaje Y con los piratas Y cuando Jugamos el próximo día Yo me apunto Ajá Vale Sí, sí Pues entonces Piratas Bueno Espera Eso yo ya había dicho De inicio Que eso si quería Curo Contrabandistas Contrabandistas Porque Curo no estaba Cuando Cuando habló La capitana Es que quería saber Que había pasado Pero bueno Vale, sí En principio La capitana salió Le echó la bronca Al 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 Mantis Sin dientes Dijo que No importaba Que le hubiéramos Dado la paliza Que nos recibía Bien en su barco Y que éramos Las personas adecuadas Dado que éramos Capaces de dar Una paliza Al tipo ese Y que nos iba A pagar Un poco extra Por nuestros servicios A Oechi A Oechi A Oechi Por ser capaces De dar la paliza Al otro A ti te pagan Los 10 kokus Nada más Me parece bien Por casualidad El tío Que le dices La pasilla Lisa Es el segundo De a bordo O algo así No tengo ni idea Como mínimo El tío No tiene mucha tiempo Algo más No, no El principio Dani intentó Hacer las paces Con el tipo Y el tipo Ni de coña Y ahora Es cuestión De plan Bueno Nos fiamos De la capitana Y los contrabandistas Perdón Y los mantis De que no se van A tomar Venganza O no Dani En principio Él dijo Que si se fiaba Y que quería ir Yo dije Que te desejaba Decir a ti Yo es que quiero ir Porque es que Son 10 kokus Vale Pues Entonces iremos Pero que sepas Que si nos tiran Del barco Te voy a utilizar A ti como flotador Perfecto Yo probablemente Vaya con la armadura Me voy a hundir Más rápido que tú Es el que lleva La armadura Olvídate Si me agarras Probablemente Me hagas flotar Al contrario Lo más probable Es que Bueno Si nos hundimos En aguas poco profundas Me subiré A ti Mientras tú te ahogas Si solo hay dos cuerpos De altura Ya De hecho Vuestros personajes Saben nadar Atletismo No sé si Está Como habilidad Separada Es atletismo No separada Es una especialidad Atletismo Y tiene la especialidad Nadar Yo en principio Atletismo Con que tengas Al menos un puntito De atletismo Sabes nadar Tengo un puntito Pues sabes nadar Como no tienes La especialidad Sabes nadar Lo básico Con la Con especialidad Ya sabes Maniobras Para nadar Más rápido Y cosas así Yo nado A los perritos Vamos Si Si No es suficiente Como para pelear Muy bien En plan En el agua Pero Para no ahogarse Es más que de sobra Vale Pues nada Si esta gente Se fue De fiesta Por ahí A hacer el trabajo No a ver Esto básicamente Lo supusimos Que ocurría El día anterior De lo que te esperábamos Si si me lo imagino Pues nada Yo lo que digo Es que mientras esta gente Va a hacer ese trabajo Yo me voy a tomar un té por ahí Y a socializar con gente La ventaja es que Como no hemos cazado Nada Ni tal En plan Tranquilamente No hemos ganado Nada tampoco Si En principio Cobráis Y se pagaba Un coco En total A repartir Entre toda la gente Que habéis contratado A ver Y un coco A repartir Entre 42 Personas En plan Nada Compramos una barrica De Saque Y nos lavemos Entre los 42 A un lamentazo Cada uno Vale Pues compramos Un montón De palitos De Y repartir Lo que es lo más lógico Un montón Un montón De palitos De De carne Asada Y repartimos Entre todos Nada En realidad sería un coco Para repartir Entre vosotros dos O sea Medio coco Cada uno No a ver Si no ha habido Daños En sí Le robaban Los plátanos Por la noche Y poco más No Los mazos De mochi Los mazos De mochi Vale O ichi Parece que Que estaba Más cerca De lo que parecía La oleada De crímenes Simios Que asola La ciudad Si Y bueno Yo voy saliendo Ya Venga Naozane Anótate Que no te pusimos La experiencia De la semana Pasada Tampoco Vale ¿Cuánto Estetalmente Era medio coco Medio coco Son Dos bus Y 25 zenis Dos bus Si Porque un coco Son cinco bus Ah Vale Vale Y un bus Son 50 zenis Si no me equivoco Seis bus En total Y 25 zenis Vale Y Da la experiencia Entonces Si Cinco puntitos Vale 51 37 Vale Tengo que gastarle El próximo día Porque técnicamente La pasta ya la tengo Para subir de rango Si Vale Pues venga Hablamos entonces Venga Bueno Y No vamos a avanzar Mucho más Porque ya es Relativamente tarde Pero al menos No Pero a ver En plan Puedes Dirigirles Al menos La parte De De la llegada Al barco Y hablar con la jefa Y todo eso Al día siguiente Si 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 No es lo que vamos a hacer En principio Pero bueno Lo dicho Como mínimo Creo que ya tenéis planes De futuro Para Para Siguiente Partida Enfrentaros Enfrentaros a la horda De monos salvajes Morir a manos De un mazo De mochi Suena horrible Es bastante asqueroso Si Preferiría morir Comiendo mochi Si No La de Oichi Es una Muerte Todavía Más horrible Y bueno Al principio Se aceptan En el barco Sin ningún Problema Hay mucha gente Muchos Mantis En el barco Es un barco Mantis Así que hay muchos Mantis En el barco Pero Cuantos miembros Tiene la tripulación Calculas Fácilmente Porque todos Los mantis Se te parecen Que sin contar A la capitana Debe haber Otros Treinta miembros De la tripulación Joder Y aparte De nosotros Hay algún Otro Ronin Contratado Para Como carne De cañón Barata No Solo vosotros Como carne De cañón Barata Treinta y cinco Personas Y como carne De cañón Cara Bueno A ver Baratos No salís O sea Diez Y once Cocos Por persona Es relativamente Caro Bueno Bueno Pues nada Previamente Ya me había presentado Pues Me fijan Que tengo que hacer Sí Mayormente Os indican Que vais a actuar Como marinos Normales Estar Porque en un barco Todas las manos Tienen que trabajar No sé si alguno de vosotros Tiene Sailing Marinería Navegación Navegación Sí También vale Es una habilidad De mercante De mercader No Es Sailing ¿Hay Sailing Navegación Abajo Todo De mercader Es un barco Técnicamente De guerra No comercial De hecho Oichi Que es un poco Más refinado Que los demás No tardase En notar En plan Que Solo está Un paso Por encima De los cangrejos En cuanto a refinamiento El ambiente Ni nada Para no Empeorar La situación Hay unas cuantas Aparte De la capitana Los mantis Se plantean Bastantes Samuraicos Marineras Marineras Y demás De hecho Según os informáis En el barco Ya en las procelosos Aguas Tal La tripulación Es terriblemente leal A la capitana Que aunque no parece Demasiado fiable Las malas lenguas Dicen Que le gusta Demasiado El saque Cuando está Sobria Es una De las mejores Capitanas Que han Conocido Vas a ir A robarle El saque A la capitana De hecho Aunque tenéis Acceso A Bastante Agua Agua potable Después de todo Vuestro viaje Buscado contrabandistas Normalmente Va por Pegado a la costa Las raciones De la noche Incluyen Una ración Generosa De saque Para cada Miembro De la tripulación Pero solo una ración No toda la que Puedes beber Eres capaz De beberlo Y no pedir más El saque Eso sí El saque que te dan Notas que es Bastante más fuerte Un poquito más fuerte Y bueno Pasáis Eso Varios días En el mar Interceptando barcos Que básicamente Paran sin problema Presentan los papeles A la capitana De No, no Somos mercaderes Cangrejos Llevamos esto No, no Somos mercaderes Mantis Llevamos esta carga Somos contra Mantis No hay Si Perdón Que si Para Barcos De todos los clanes O son solo Barcos Y tal No, no Barcos De todos los clanes Mayor Obviamente Que van encontrando Tal Incluso Paran barcos Mantis Para ver si Tienen los papeles De contrabando De Regla Obviamente Y por supuesto Uno de los pasatiempos Favoritos De todos los marinos Es contarse Historias de terror Y miedo Por las noches Para amenizarse Las veladas ¿Qué quieres Que quieres aprovechar Para contar Tus Encuentros Con el Con el Más allá Por supuesto Todos los mantis Todos los mantis Se ríe De esa historia Porque todo el mundo Sabe Que los verdaderos Fantasmas Son los barcos Fantasmas Cuando Entras En ellos Para investigarlos Descubres Descubres Que no hay nadie Y parten Con tu alma Más allá Ya más voy De hecho La capitana Se mete De vez En las conversaciones Esas O sea No Mantiene una Separación Con sus subordinados Y comenta Sus propias Historias Que obviamente Te imaginas Que son Fantásticas O productos De haber Bebido Demasiado sake Como la vez Que visitó El palacio Del señor De los dragones Bajo el océano Y Escapó De allí Llevándose Un sake Precioso Preciado Si si Revolta De las historias De borrachos De hecho Muchas son Idénticas Y en cuanto A Dokai Enseguida Calas De que No es el segundo Al mando Es un Samu Samu Con rango Respetable Podéis decir Que es un Oficial Pero No es No es Alguien De la Más De más Alto rango Alguien A quien le fuera Dejar El mando Del barco En su ausencia Alguien Alguien A ver, les cuento vuestras aventuras Por desgracia La mayor parte de la gente Lo toma como historias inventadas de borrachos Qué triste es Es una de estas cosas Realmente estáis viviendo muchas aventuras Que jamás me podréis Convencer a la gente de que se han ocurrido de verdad Y me estás contando la historia De la casa de baños Estabas llegando a la parte Bueno, y entré en la zona Del baño de chicas Que muchas de las samuraikos Incluso la capitana Empezaron a decir ¡Uuuh! ¡Qué picarón! Se escucha un grito De cubierta De ¡Contrabandistas a la vista! Y lo dejamos ahí Para que pueda estar Naozan Sin papeles ni nada Bueno, según sale Ves a lo lejos Un barco Que no es un barco Rokuganes Sí, sí Keijin Que aquí es donde Os recuerdo En plan Porque esto Se dijo hace tiempo Y a lo mejor Os olvidasteis un poco De que los mantis No reconocen Que los geijin Tengan derecho A comerciar En este puerto Porque desde luego Los mantis Consideran que Todo comercio geijin Debe ir a sus islas Si, es una de estas cosas Hay una debulosa legal Al respecto Oficialmente No se es piratas Eso ya en la próxima partida Porque Para que esté Javi también Que habrá tirada De percepción Y demás Porque técnicamente Está relativamente lejos Estaba anocheciendo Pero básicamente Creo que Oichi Lo que más le preocupa Es quedarse mal Con los geijin Cuando se mantiene A ver Creo que había alguno Que no te caía Precisamente bien Me parece que El embajador inglés Edmund Tate No te había caído Demasiado bien A ver Ingleses tenías A Edmund Tate Y Lady April Drew Mons Que Edmund Tate Era el que había estado Picando a la cría Para ver si se colaba En el festival Nada Da en cuenta tu suerte Y que cargamento lleváis Bueno Llevábamos aquí Un experto En exorcismos Que habían pedido Para no sé Que campo de fantasmas Que no será el caso Primero hay que pagarlo Pero habíais pedido A los Al mercader alemán Que Que viera Para traeros Un exorcista Un exorcista Pero bueno En principio Así que como En Tyne Es con los que más Has tratado Los franceses Pero creo que no No te vas mal Con la embajadora Con la embajadora Inglesa Lady April Aunque No sabe mantener Las distancias Sociales Rokuganesas Era de la que Le encanta Saludar a la gente Abrazándola Y dándole besitos Al menos huele bien El próximo viernes Asalto al tren Del dinero Digo Asalto al barco Geijing Que no se sale A lo mejor No lo dais atrapado Tampoco Pero no Todo dependerá De vuestras Habilidades De navegación Y cuánto Interfieran En la capacidad De la capitana Para llevar Para cazar Al barco rival Voy deteniendo Por aquí Y Gracias por ver el video.